En el estudio de Tony Beatmaker Dímelo DJ Cabezas, ¿cómo hemos estado? Quiero cantarte esta de aquí, a ver qué tal Álvaro López, ella es morenita, la sensación del bloque Estás soltera, papito, no te equivoques No cojas chances, mejor evitas el rock Le gusta mover el culo Le gusta mover el culo Y el todo adicto a mi pussy, ponte ready, ponte music Que disparo como un fusil y me pongo modo puti Encuatro y fumo organic, ese negro está bien sadic Me mira y entro en pani y le digo, oye, my daddy Tú no sumas, solo restas, estamos liderando las encuestas Tú quieres mi culo, pero eso a ti te cuesta Yo sé lo que a muchos les molesta Que yo siendo nueva escuela estoy partiéndole la cresta Ella es atacada porque prendo en la esquina Porque estamos sonando de Ecuador hasta Argentina Porque me escuché tu prima, tu hermana hasta tu madrina Seguimos en la party con la Tuzzi y la Cristina Este es danzar, para la llave, para que me bese el culo y un criminal Este es danzar, para la llave, para que me bese el culo y un criminal Para que lo mueva así, para que lo mueva así, para que lo mueva así Para que lo mueva así, para que lo mueva así, para que lo mueva así Para que me bese el culo y un criminal Le gusta mover el culo, mueve 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 el culo Le gusta mover el culo, mueve 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 el culo Le gusta mover el culo, mueve el culo, mueve el culo, mueve, 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 mueve Le gusta mover el culo, mueve el culo, mueve el culo, mueve el culo ¿Cómo? ¿Cómo? Mira cómo mueve el culo y me está mirando sin disimulo Ella no es vallar pero está loca que yo sea su chulo Siempre corre fino, la ropa la combino Ando de Gucci y también Valentino ¿Qué tú quieres que te diga? No quiero catar saliva Dale mami así que siga que lo que hace no me hostiga Quiero que te pegue, bañame la mente Es que estoy pensando en ti frecuentemente Me gusta como baila, es como me besa Me gusta como me lo hace con delicadeza Siempre me llama, estoy en tu cabeza Tú sabes que al igual que yo, ¿Cómo? Le gusta mover el culo, mueve el, mueve el, mueve el, mueve el, mueve el, mueve el Le gusta mover el culo, mueve 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 el Dímelo Dj, mueve el culo, mueve el, mueve el, mueve el, mueve, 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 mueve Los perfumes son de oribacán de Francia Tú que eres mi dama, voy a hacerte jaque mate Quiero verte en bate, que prendamos ese bate Yo a ti no te ato, no quiero que tú me atas, dale Yo te la estoy viendo como eso te late Ando con un flow y web, y tú eres bien carela ¿Qué tú quieres que te diga? Estoy rapiendo con mi kerga así que ponte la fila Que aquí si se vacila, ya mandé a ver una botella de tequila Welcome to the party, estamos prendiendo de la marina Baby, parece que vino de Cali, ando con la nalga hecha Bobo como tú, ella lo desecha por derecha, que la baby es bien arrecha Esto es danzar, para lajear, para que me bese el culo y incriminar Esto es danzar, para lajear, para que mueva, como dice Le gusta mover el, mueve, mueve, mueve el, mueve el culo, mueve el culo, mueve el culo Me gusta mover el culo, mueve, 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 mueve Dímelo, dímelo, DJ Cabezón, dímelo Donny, Donny Beatmaker, dímelo, Maya en la cámara Ya tú sabes quién te habla a ti, bellaquita pa' ti Ya tú sabes cómo es que la vamos a partir, bellaquita pa' ti, para todos No mentira, no mentira, no, dímelo, DJ Dímelo, dímelo, cuál es lo que tiene, qué es lo que tiene Ya, 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 quiere que le dé reggaetón, quiere que, que le dé, que le dé, que le dé Como dice, ella es una hipócrita y también convenenciera Nunca actriz de reparto principal y la primera la mami le dice que haga lo que quiera No parece de esta época y de otra era un arco iris pintadito en su bandera Enrola y distribuye el fili con mano de obrera Habla de que sabe mucho pero si supiera que por donde ella vivía ahora está más candela La gente ya quiere el amar y aquí vamos a vacilar Porque bellaquita viene acá el party pa' que todo se vaya a revelar Es que la bellaquita sabe que tiene todo Sabe que tiene todo, sabe que tiene todo, sabe que ya lo tiene todo Dale, dale, dale Como dice, mira cómo es que lo mueve esa flaca Mira cómo es que lo mueve esa flaca Mira cómo es que lo mueve esa flaca Fuma y se arrebata, baila en cuatro patas Ella como, 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 como dice Como dice, como dice, como dice que la cojo Déjame cogerla, déjame cogerla Dame esa creepy que aquí voy a encenderla Déjame cogerla, déjame cogerla Pásame esa creepy que aquí voy a encenderla Escuchame una cosa que la gente se pone monstruosa Porque esta que tienes aquí es poderosa Sabe que yo lo hago de cual manera, de cualquier manera Quiero beber todas esas caderas Escúchame, escúchame, escúchame Cómo dice DJ, 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 DJ Suéltame, suéltame otra vez una de reggaetoncito por ahí Que tengo algo en la cabeza, tengo algo en la cabeza Cómo dice, cómo dice, cómo dice, cómo dice Cómo dice Ella es atrevida, solo quiere la chocolatina Que tiene ese negro a ella le fascina La nalga la mueve como que latina Usa minifalda, culo de asesina Mmm, la flaca lo mueve violento Mmm, con ese culo estoy contento Mmm, me tiene loco el movimiento Dale mami, baila, este es tu momento Mira cómo es que lo mueve esa flaca Cómo dice Ella baila el chiquitiqui Y se pone friquitona Le gustan los gunters Pasenla en la zona Con ese culazo se la pongo cabezona Todos la conocen que ella es bien arrechona Para esa culebra hay que traque mi anaconda Dale ponte en cuatro que quiere que te lo esconda Te pone el replay y ya vamos cuatro rondas Dale vuelta al bate que te quiero matachonda Dame ese booty que me tiene loqui Llámese los truquis pa' que te ponga putifumo y se arrebata La vampira quiere tacar donde sea descagüeya Porque aruña como gata Pelina en celo anda en despecho Te tengo un amigo agachate y conocerlo Oye ando a, sabe cómo a Te quiero hacer gritar como los gatos en el techo Ay Dímelo DJ, dímelo, dímelo, dímelo DJ te tengo por ahí unas cositas pero de otro estilo Quiero tirarte una vainita por ahí para una chamaquita Que se pasa tirando puya Ya O no saben que un poquito para todo, un poquito para todo Pa' que se identifique el que sea Cómo dice, cómo dice Ya Vienen de calle no tienen salida Salen la noche la vende escondida Los niños corriendo a juegar la cocina Y el loco no lejos toca amanecita Llegan bailar directo del ghetto Bailándole al chulo yo no me entrometo Resulta que el chulo ya fue un benego Y si alguna se acerca esa le meto Mejor yo me muevo con vacilón están cruzando mar Y en el callecón no quiero aparecer uno Más del motivo y si empieza a rotarlo No digo no La nena y los nenes se mueven pa' laughter Comienza a enrolar Paso a un master A ellos les gusta el ritmo y maleante Pero más de uno suena con ser cantante Y yo tiro trap y la cante Empieza a viajar saben que son duros pa' improvisar Pero todos lloran cuando ponen maná A la nena la llama el pa' Que pa' vacilar esa no es que es lugar Pero aún así todos pa' el sur Ya quieren bajar yo no digo na' Yo veo lo que pasa me quedo callada Me veo más bonita y más relajada La verdad no hablo porque estoy pasada Le dan otra vuelta yo más que entonada Mejor guardo el wii y sigue el añejo Empieza a sonar reggaetón del viejo Y pintura neo no se acaba el festejo Luces azules pa' estar parejo Una morenita La tiene rosadita en la luz brillante Dice que no bebe eso no es que importante Quiere polvo rosita y un relajante La lleve a calentar Le gusta por atrás Dice que le gusto por mi mirar Una bellaca aunque no sepa bailar Me pasa el y yo le hago el favor También quiero un polvo eso es mucho mejor Que no es como dicen Ella es peor que compruebe me dicen No hay mejor sabor es tremenda Su PH es delicio que no hable mucho No quiere equation Que cuando la escupa la mire a la cara Si no lo hago ella se siente rara Se acostumbró le gusta el maltrato No puedo quererte esto solo es un rato Pero aun así quiere dejar su gato Bueno nena eres mía eso me gusta Es de la que con ninguna se frustra Deja el que le da yo le pago la multa Ya cambio la boca ya llevo mi pulpa Que soy una semantal Que como yo nadie la hace mojarle Esa pussy que tiene es anormal La devoro y la lamo como animal Y la nena ya va a callar Dice que no deja el márcale pa' Yo le digo mami relax Si quieres te como enfrente de todos En la parte de atrás Estamos volados Tu sabes que aquí ya lo prendas Porque aquí yo me vine de ofrenda A que todas estas que vas me escuchan Y del rap un poquito aprendan Ay 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 ay